En la emisión de este jueves los integrantes de la banda musical de Vicio estuvieron como invitados en Hoy, y uno de ellos causó revuelo entre las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Se trata de Andrés Ceballos quien con su galanura hizo que las dos presentadoras consentidas del matutino de Televisa se disputaran por su atención. Durante el juego canta la palabra, el joven apuesto se enfrentó a Galilea Montijo quien, al verlo, se puso de inmediato a sus pies, pues hasta cambió su tono de voz para saludarlo. Andrés Ceballos aprovechó la dinámica para demostrar su talento y a su vez, Andrea Legarreta se benefició del momento para coquetear al cantante, pues se acercó a él de una forma sugerente para ponerle el micrófono mientras él interpretaba un tema. Galilea Montijo no se quedó atrás y también le echaba los perros al joven galán cada vez que podía. La emoción de las presentadoras fue tan evidente que Monserrat Oliver, quien también acudió al programa como invitada, les dijo a Galilea Montijo y Andrea Legarreta que dejaran en paz al muchacho. A pesar de las palabras de la también conductora, Galilea Montijo se hizo la sorda y le hacía ojitos a Andrés. Mira aquí el momento, ¿qué crees que piensen los esposos de Galilea Montijo y Andrea Legarreta? Fuentes, YouTube, hoy fotos, Instagram y YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com